Y es diversión Barbie luce un nuevo estilo Son mil colores y mucho brillo Morado, verde, azul y rosa Es el arco y listo está la moda Que diseñan con color Mucho estilo y diversión Es Barbie peinados multicolor Incluye todo lo que ves aquí Todo es posible Oh 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 oh